hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar la isla de las tortugas lo que está ocurriendo con nuestra pequeña isla de la tortuga vamos a verla bueno mi gente como ustedes saben ya tenemos las tortuguitas las tortuguitas escaladoras a usted no hay que decirle esto miren cómo están como está esta tortuguita y escalando la isla de la tortuga bueno yo espero que ella no agarre y se suba por el árbol esto lo bueno de tener esta tortuguita está se está encuevando ahí buscando su zona ustedes saben tenemos la tortuguita aquí en el estante de las tortugas está pasando con esta isla si ustedes recuerdan la isla de la tortuga se la creamos se la creamos aquí a lo que fue a las tortugas para que tuvieran un ambiente bastante natural todas nuestras tortugas ahí pueden observar cómo están todas las tortugas de la de la manera más chévere y más interesante pero está empezando a crecer lo que es un árbol aquí en lo que es la la isla de la tortuga se pueden observar esta tortuguita está jugando como subo por arriba de la subo por arriba de la pared y agarro y me tiro hasta que me reviento si ustedes pueden observar si ustedes pueden observar cuando creamos la isla de la tortuga anteriormente no se podía ver lo que era este árbol ha empezado a crecer este árbol no sé cuál el tamaño que puede llegar a alcanzar este este árbol ni el tipo de fruto que puede dar aquí en el criadero hay una de las tortuguitas que están jugando otras están descansando por ahí bastante nítido aquí en lo que es nuestra isla o la isla que creamos para ella pero algo que si estos árboles traen muchas cosas muchos beneficios para lo que son nuestras tortuguitas no sé la magnitud que llega a crecer este árbol para según el joven estos árboles echan una fruta que son comestibles cuando estaba muchachito será comida pero ya están llegando buenos nuevos habitantes aquí en lo que es la isla de la tortuga si pueden observar este árbol ha empezado a desbaratar la roca miren por ahí como le hizo un hoyo y por aquí vino sacando la raíz y todo esto está con tu vida está que juega y que sigue jugando ya brinca salta y patalea pero así están todas nuestras tortuguitas bien tranquilitas por aquí en la isla bueno algo así esta isla como ustedes recuerdan cuando hicimos el vídeo cuando estábamos creando lo que era la isla para la tortuga este árbol empezó a crecer aquí de la nada bueno el nombre del árbol no me lo sé pero la vacanería de esto es que este árbol le puede dar sombra a nuestra tortuguita en lo que es el tiempo de calor le va a dar bastantes sombras y pueden ver la raíz ahí parece que viene una ave y ustedes saben que la ave viven sembrando árbol si las aves siembran árbol por donde bueno por donde no le entra agua al cuerpo humano las aves viven sembrando a volver en el árbol aquí que está y eso es la planta que tenemos aquí bueno está la isla de la tortuga como ustedes saben la isla que hicimos la vez aquella no tenía tanto mojo así como esa vez que ustedes saben cuando lo estábamos creando no se le veía tanto el mojo así pero aquí ha empezado a crecer este árbol todas las tortuguitas están aquí todas bastante chéveres y bastante nítidas pero ahora van a estar más contentas ya que de este lado va a tener esta planta que no se sabe yo no sé de qué es realmente no sé cómo se dio ahí pero así se dio en muchas construcciones hemos visto este tipo de árboles así como han empezado a crecer en muchas construcciones muchas casas y de verdad lo he visto bastante grande pero ya están empezando a llegar nuevas criaturas aquí a este a este árbol por aquí veo un nido de algo de algo bastante extraño vamos a ver si se ve donde que esté el nido donde está bueno por aquí no unirito que no se ve que hay un huevo más que claro y todas nuestras tortuguitas están bastante relajadas aquí en su islita bueno muchos me preguntan también muchos me están preguntando del tema como estamos con tu vida cuando el tema de la tortuga que ha pasado que está preguntando a dejar que ha pasado con la tortuga que recataste en la alcantarilla se lo voy a mostrar ahora mismo para que ustedes vean cómo están las tortugas que empezamos a recatar bueno se ha empezado a poner bueno esto ya está empezando a caer un poquito de agua ustedes saben que agua es igual a bendición para el criadero ya saben que hay que aprovechamos bueno aquí está la tortuga que rescatamos cuando estaba cuando estaba en la alcantarilla ahí pueden ver la tortuguita como esta que está bastante grande y bastante saludable esta tortuga si ustedes se recuerdan están un poquito flaca ahora está un poquito más gorda pueden verlo aquí pero la acción de esta bonita un cuidado que me muerde entonces ella también acompaña a estas tortuguitas aquí también en la isla cuidado si te tira que te puede partir la madre de los tomates mi hija bueno las tortuguitas están aquí bastante chévere aquí en lo que es su isla ha empezado a caerle un poquitico de agua esa agua le sirve de darle un buen dry clean un buen bañito a ella y para que se pongan todas súper súper contenta y así es que estamos pero no sé qué tipo de árbol es este este árbol que ha empezado a crecer aquí en lo que es el criadero pero de algo así yo estoy seguro que las tortuguitas le gusta bastante estar aquí porque si ustedes observan todas nuestras tortuguitas están muy contentas y muy relajadas y todas están bien bueno ya el árbol que está empezando a caer su agüita y como estaba cayendo está está súper lluvia por aquí por donde están todas nuestras tortuguitas bebé ella están ahí en su isleta bajándose ya no son chin chin de agua en la ciudad está no no se ve mucho como se debe no puede ver los ojitos y así es que hay que tener bueno mi gente cuando tengan sus tortuguitas siempre tienen que tener una área para que sus tortugas puedan descansar esa es la forma de que las tortuguitas pueden estar de la mejor forma si tienen una tortuguita tengan así de esa forma para que esas tortugas estén bien saludables y bien nítida en su área ahora le voy a mostrar el tortugón que tenemos aquí la madre de la tortuga déjame si la puedo déjame si la puedo atrapar aquí para mostrar para mostrarles el tortugón que tenemos aquí en el triadero ahí pueden ver todas las tortugas que son así y por aquí tenemos el tortugón pues está un poquito está un poquito así sucia porque estaba en la arena ustedes saben cuidado si se tiran de ahí porque si se tiran de ahí se puede partir todo pero esta es la tortuga legendaria que tenemos aquí nuestro criadero esta es la oreja roja esta es la más grande que tenemos esta tortuga ha puesto bastante huevos aquí hay unos huevos de ella que están ya casi mentes por explosionar aquí en el criadero muchas veces se pone a reposar aquí en el criadero pero ella no ataca no ataca a las tortugas bebés porque las tortugas bebés siempre están comiendo aquí pero así es que tenemos nuestras tortugas la tortuguita bueno ya están empezando a mover de la zona cuando ya está cayendo bueno se va para abajo se va a hacer un cuchuflum ayomán se va a hacer un cuchuflum cuchuflum y ahí se fue la tortuguita de una vez a nadar aquí siguen las otras y en descansando esta está aquí debajo de está debajo del árbol para que no le caiga ni un chinchil de agua pero en la tienda está esta es de manita siempre hay tortuguitas que nacen más enana que otras es algo común todas las orejitas rojas que están tranquilitas ahí bien chéverón pero la que más me sorprende cada vez que yo veo una tortuga lo que me recuerdo del maestro roche no existe más nadie aquí está bueno mi gente como muchos saben la tortuga en muchos países están muchas en extinción hay muchos países que hace mente se están acabando estos animales por la mala práctica entonces saben que no son animales megalíticos media vez megas bestias y pueden darle una mordida a uno bastante potente la mordida de una tortuga de una tortuga caimán puede ser muy poderosa pero la de ésta puede ser un poquito un poquito más pacífica a pesar de que está usted lo ven ahí como está algo así mi gente que yo no puedo contar aquí en lo que es mi país república dominicana muchas de estas tortugas muchas de estas tortugas están se están extinguiendo es lamentable lo que está pasando pero anteriormente no iba a los lagos no iba uno iba a los ríos y podría conseguir podría encontrar de esta cultura ya actualmente uno va a los ríos y no encuentra ningún tipo de tortuga de esta de esta forma o de esta magnitud pero como está está súper chula ella tiene adelante tiene una especie ustedes ven esa cuchillita que se ve ahí con esa cuchilla fácilmente se le puede llevar el dedo esto no es lo mismo que agarrar el cangrejo y hacer el reto del cangrejo con una tortuga yo no lo hago con una tortuga cuando te agarre ese dedo estoy seguro que te lo va a contar y no quiero que me digan bueno volver de un bolo hacer más vídeos pero si tenemos estas tortugas muchas de las tortugas lo que agarramos es que las soltamos mayormente para que se pueda repoblar de nuevo muchas lagunas ya que muchas lagunas no existen lo que es esto de la tortuga ya eso quedó muchas veces en recuerdos y cuando vemos que hay un recuerdo no se sabe si existían o no no se sabe si existían o no se sabe si eran leyendas cuando mi gente este fue el vídeo por aquí mostrándole el nuevo árbol que está creciendo en que le voy a dar un ángulo más cercano para que me pueden decir cómo se llama este árbol en su país cómo se llama este el árbol que está creciendo se está poniendo un poquito de lado pero está bien pegado aquí miren no sé lo que no hay ni nada voy a utilizar el poder de tol pero no hay donde esté el árbol el árbol está bien prendido ahí y vamos a ver cómo llegará este árbol a poder van a llegar muchos insectos muchas cosas aquí que se las voy a mostrar también con este árbol porque cuando este árbol empiece a echar frutos yo sé que va a llamar muchos insectos así que bueno mi gente de aquí fue el vídeo si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece que hay una harina por aquí pero continuamos